Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque ¿Quiere ser usted una parte de su cola? 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 ¡Ahí seguía! ¡Sacudía! ¡Ay! ¡Sacudía! ¡Aaah! Fui al mercado a comprar papas fritas Y una hormiguita se subió a mi colita Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita no se iba ¡Sacudía! ¡Sa! ¡Sacudía! ¡Día! ¡Uh! ¡Ahí fui al mercado a comprar pescado! Y una hormiguita se subió a mi mano Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita allí seguía ¡Sacudía! ¡Sa! ¡Sacudía! ¡Día! ¡Aaah! Y fui al mercado a comprar de todo Y una hormiguita se subió a mi codo Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita allí seguía ¡Sacudía! ¡Sa! ¡Sacudía! ¡Día! ¡Aaah! Y cuando volví de aquel mercado Todas las hormigas me acompañaron Y yo sacudía, sacudía, sacudía Y las hormiguitas se divertían ¡Sacudía! ¡Sacudía! ¡Día! ¡Sacudía! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yeah! Aquí tengo una tirita de hilo imaginaria La ato en la puntita del dedo Tiro y el dedo sube y baja Sube y baja, sube y baja, sube y baja Jala de la tirita, tirita, tirita Jala de la tirita, ya no la jales más Ato la tirita en mi mano Sube y baja, sube y baja, jajaja Jala de la tirita, tirita, tirita Jala de la tirita, ya no la jales más Ato la tirita en el codo Y el codo sube y baja, sube y baja Jala de la tirita, tirita, tirita Jala de la tirita, ya no la jales más Y ahora, ato la tirita en la rodilla Y sube y baja, sube y baja Jala de la tirita, tirita, tirita Jala de la tirita, ya no la jales más Y si la atamos en el pie, a ver Sube y baja, sube y baja Jala de la tirita, tirita, tirita Jala de la tirita, ya no la jales más ¡Vamos! Atamos la tirita en una oreja Y a un lado al otro, a un lado al otro Jala de la tirita, tirita, tirita Jala de la tirita, ya no la jales más Y ahora, en la puntita de la nariz ¡Vamos! Adelante, atrás, adelante, atrás Jala de la tirita, tirita, tirita Jala de la tirita, ya no la jales más Ya no la jales más ¡La vamos a guardar! Casa, tetera, cuchara, cucharón Plato, playo, plato hondo Cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón Un plato playo, un plato hondo, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, soy batidora y una olla express ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón Un plato playo, un plato hondo, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, soy un salero Soy un salero, azucarera, soy batidora y una olla express ¡Chu! ¡Chu! Ta, 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 taza, te, 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 tetera Cu, cu, cuchara, cu, cu, cucharón Pla, plato playo, plato hondo, cu, cu, cuchillito, te, te, tenedor Soy un salero, azucarera, ba, ba, batidora, o, o, olla express ¡Chu! 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 ¡Ay! Taza, tetera, cuchara, cu, cucharón Plato playo, plato hondo, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón Un plato playo, un plato hondo, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, soy batidora y una olla express ¡Chu! 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 Tico era un monito muy divertido Entre los monos era el más picarón Cuando veía que alguien se le acercaba Rápidamente se ponía en acción y... Sube, sube y el monito baja, baja Mueve, mueve y el monito hace palmas Gira, gira, da una vuelta y salta, salta Se sacude y salta, salta Se sacude, patalea y baila, baila Se sacude y el monito baja, baja Mueve, mueve y el monito hace palmas Gira, gira, da una vuelta y salta, salta Se sacude y patalea y baila, baila Cuando vas caminando entre las palmeras Y se te acerca un mono color café Seguramente es el monito Tico No pierdas tiempo y ponte a jugar con él Y sube, sube el monito baja, baja Mueve, mueve el monito hace palmas Gira, gira da una vuelta y salta, salta Se sacude patalea y baila, baila Sube, sube el monito baja, baja Mueve, mueve el monito hace palmas Gira, gira da una vuelta y salta, salta Se sacude patalea y baila, baila Sube, sube el monito baja, baja Mueve, mueve el monito hace palmas Gira, gira da una vuelta y salta, salta Se sacude patalea y baila, baila Baila, 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 baila Y se va Sube, sube el monito baja, baja Mueve, mueve el monito hace palmas Gira, gira da una vuelta y salta, salta Se sacude patalea y baila, baila 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 Fui al mercado a comprar café Y una hormiguita se subió a mi pie Y yo sacudía sacudía sacudía